He cansado de esperarte, que miro para otra parte, si me vienes a buscar Cuéntame, como en solo los segundos, digas algo más profundo y me desalmas sin ti Me derrubo ante tus ojos y no puedo contener, avísame y te juro que me derrindo Si otra vez vas a querer, si vas a querer Sin ti no tengo nada, solo fotos de aquella escapada De risas en la amargada, donde todo era perfecto y eterno del amor que me curaba Sin ti no tengo nada, y perdón así encuentro las palabras Que describa la nostalgia y la tortura, que este bebé de como vive todavía en el río De la viejas con chicas que no quiero Ya no sé quién te puso en mi camino porque el maldito destino Yo no sé cuántas veces he entendido y yo quiero para hacer tu capricho Ya no viene por ahí Mira que me he cansado de esperarte, que miro para otra parte, si me vienes a buscar Cuéntame, como en solo los segundos, llegas algo más profundo y me desalmas sin ti Me derrumbo ante tus ojos y no puedo contener, avísame y te juro que me derrindo Si otra vez vas a querer, si vas a querer Si en ti no tengo nada, solo fotos de aquella escapada De risas en la amargada, donde todo era perfecto y eterno del amor que me curaba Si en ti no tengo nada, si en ti no encuentro las palabras Que describa la nostalgia y la tortura, que este bebé de como amiga no me olvido De aquellas noches que quiero en el río Tu beso entre mi corazón Mi amor en el dolor Te juro que te siento Gracias por ver el video